Eso, que la decimos llamar la escuela del placer, el encuentro de los sexos, porque primera vez teníamos la oportunidad de brindar dos perspectivas a la vez, desde una mirada de cuerpos con sexos distintos, con géneros a veces más distintos, a veces más parecidos, depende de la época, pero poder brindar todo esto desde esta perspectiva. Y ya durante toda la semana, no sé si se fueron dando cuenta, como que siempre volvíamos a traer ciertas similitudes y diferencias, sobre todo en días como, por ejemplo, la medicina del orgasmo, evidentemente en el día que hablamos de atrevernos y aprender a tocarnos de nuevas maneras, ahí como que veíamos qué nos hace similares y qué nos hace diferentes, y hoy queremos como cerrar, ponerle el moño, o en realidad, abrir la pregunta de qué pasa en el sexo y los sexos, más allá de todo lo que vimos. Antes de empezar, me encantaría saber qué es lo que aprendiste vos en tu cuerpo de hombre, qué pensabas, cómo eran las mujeres en relación al sexo, qué te enseñaron antes, quizás incluso antes de tu adultez, o convirtiéndote en adulto. Sobre esto, comparto lo mío y arrancamos. Sí, bueno, ahí con Allie hablamos de traer un poquito este historial, no sé si somos todos medios congéneres, ahí de la misma generación, pero bueno, en mi caso, dando un poquito de contexto, cuando yo estoy en los talleres o acompañando varones, se reitera mucho esto de cómo empezamos a tocarnos o a vincularnos con la sexualidad, y qué va pasando en el durante, y es muy repetitivo esto de lo que intentamos, hablar ahora de que, por ejemplo, desde esta perspectiva, de un cuerpo peneportante, y que tiene una complejidad enorme, no vamos a entrar ahí, por supuesto para las mujeres también, respecto de cuestiones de conexión, educación, abusos y demás, en nuestro caso, también el patriarcado nos carga con un montón de deber ser, entonces para responder a esta pregunta, lo primero que me viene es, bueno, cómo éramos concebidos nosotros, como varones, cisgénero, en la sexualidad, y ahí vienen un montón de mandatos respecto de, siempre tenemos ganas, siempre hay que tener una erección, nosotros somos los que damos placer, como ese toro empotrador, semental, el responsable de dar el placer, y de obtener el placer, eso como varones, y que es una tragedia si no se nos para, es una tragedia si no acabamos, es una tragedia si no tenemos ganas, no tenemos habilitado a decir que no, mi amor, esta noche, hoy no, quiero un abrazo, o quiero estar solo, que no significa que se cae el mundo, bien, parece ser que siempre tenemos que decir que sí, por un mandato, y bueno, eso corroe, carcome, un poco la autonomía de esto que venimos hablando, respecto de cómo veíamos a la sexualidad femenina, quienes somos heterosexuales, aún, digamos, era, también, claro, sí, 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 aún, todavía, por ahora, estuve, estuve ahí participando en algo que se llama la escuela del placer, y ahora tengo muchas preguntas, quiero más, quiero más, aguante todo, digo, como varones, ver a la mujer, bueno, hay un montón de realidades, puedo hablar desde la mía, como que la sexualidad era un espacio donde había que convencer, como que la mujer no era una sujeta deseante, sino que la mujer se abría a darle placer al varón, ¿no? Es re fuerte eso, y todo lo que viene alrededor de eso, de que una mujer es deseante, si goza su cuerpo, y que no necesita algo fálico para gozarse, justo ahora estoy leyendo el libro que me está partiendo la cabeza, de que la sexualidad casi toda es fálica, hablando un poco del vivo que hizo ayer ayer con Mary, recomendable, digo esto, desde mi concepción y mi crianza, yo veía un poco a la mujer que, si podía elegir, elegía no tener sexo, era solo para complacer al deseo masculino, y la verdad que eso está muy lejos de la realidad, afortunadamente, pues si no, yo puedo ver de que la mujer es deseante, hasta incluso más que los varón, hay una frase muy interesante que me interpela, que dice que, el varón cree que piensa siempre en sexo, hasta que encuentra a una mujer que piensa mucho en sexo, y ahí arrugamos, bueno, eso es un poco, digo, de ahí venimos, de ahí vengo, por decirlo así, y me parece súper interesante, ahora, ver la otra cara, porque de eso se trata, la escuela del placer de este año, el sexo y los sexos, poder escuchar dos voces, dos realidades, y bueno, ahí preguntarte, cómo fue tu camino, y ver a las dos géneros, o las dos partes. Yo siento que, somos el opuesto complementario, a tu relato, que trae mucho de dolor, y que se complementa, como encaja perfectamente, en la narrativa, y la narrativa mía, era como, primero cuidado, o sea, sexo, igual peligro, igual cuidado, hombre, como amenaza, a la cual, hay que medir, hay que poner protecciones, creo que el mito, de la virginidad, tiene como también, estos dos lados, el lado de, el hombre tener que perder, la virginidad, cuanto antes, como un, como un, héroe, historias tan dolorosas, que me atraviesan, profundamente, de hombres, que fueron llevados, a prostíbulos, contra su voluntad, que las primeras veces, de los varones, son, son, una, una especie, de violación, es la única, la única palabra, que, que creo que, que le, le da valor, a ese trauma, de, de que está quizás, el padre en la puerta, los primos, los amigos, los hermanos, esperando a que salga, de haber estado con, con una prostituta, aunque él no lo quiso, y, y lo opuesto, digamos, es como, tu virginidad es santa, es sagrada, no la entregues, no la regales, no seas fácil, tampoco seas, demasiado difícil, porque entonces, sos complicada, y sos histérica, y no vayas a ser, la última, en perder la virginidad, como mucha presión, eh, alrededor de, de todo lo que es eso, y mucho registro, de amenaza, del hombre, eh, que si no tenés cuidado, lo va a intentar, eh, y fíjate que después se quede, y entonces, mejor esperar, a un gran amor, estar segura, de, de que ese va a ser, un gran amor, eh, más allá de las creencias religiosas, ¿no? como, eh, no aprendí sobre el placer, eh, en relación a la sexualidad, o sea, nunca, nunca aprendí que, que está vinculado, a, a, a algo muy placentero, y, sino que, o sea, mi primer registro, es de alerta, también, como intuía, de que tenía que ver con el placer, por las películas, o por alguna cosa, pero, mi primer registro, en mi cuerpo, era como, cuidado, y amenaza, eh, que me parece que es como, el encaje perfecto, a lo que vos contabas, de lo que es, haber nacido, en un cuerpo, con penes, ¿no? De, de tener que conquistar, que nosotras no queremos, eh, que tenemos que ser conquistadas, para querer, eh, sí, eso. Después, bueno, hay muchas cosas más, de mi historia personal, pero creo que estas, estas cosas, eh, se acercan a, a vivencias más colectivas, y esto de la dificultad, eh, que viene con, con el sexo femenino, digamos, de que no, no encajas en ningún lado, ¿no? O sea, como que, me da la sensación que el hombre es como más, sos el hombre, que tenés que ser, o no lo sos, y en nuestro caso, es como, o sos puta, o sos frívola, y frígida, y como que, en ningún lugar es correcto, no es como esta forma, sino que tenemos que ocupar todas las formas y ninguna, eh, como que es complejo desde otro lugar. Pero bueno, vamos entonces a ver, qué de esto, eh, de dónde puede llegar a nacer, aunque creo que casi todo lo que acabamos de decir es, una absoluta mentira, entonces ahora vamos a ver cuál es la posible realidad, ¿no? Esa es la propuesta de hoy. Vamos. Vamos. Lo que nos hace iguales, lo que nos hace parecidos y parecidas, y lo que nos hace diferentes. Me encanta, eh, esta, esta pregunta, y me interpela profundamente, porque, viene de diferentes miradas, desde la mirada biológica, hay muchas cosas que nos hacen diferentes, esta frase conocida, somos hechos de las mismas partes, pero organizadas de manera diferente, y eso hace que muchas cosas cambien, como vamos a ver hoy, pero que eso no quita el hecho, eh, de aquellas cosas en las que somos iguales, y deberíamos ser iguales en las oportunidades, en las condiciones, en los privilegios, y con igualdad me refiero a equidad, volviendo a la primer clase, eh, de esta semana. equidad significa, eh, oportunidades a medida, de los desafíos, y de las virtudes, de cada uno de los sexos, y de los millones, de géneros. Personalmente, creo que existen tantos géneros en el mundo, como existen, personas en el mundo, y como existen días en el año, eso es más o menos, lo que creo, y eso puede ir cambiando todo el tiempo, eh, y lo que nos hace iguales, es que tenemos un alma, que tenemos preguntas, que estamos muertos de miedo, que estamos llenos de amor, que hacemos lo mejor que podemos. Ahora, estas diferencias de, los genitales con los que nacimos, ya diferencian algunas cosas, de lo cual vamos a hablar ahora, y a todo eso se le suma lo que hemos aprendido. Entonces, lo que hoy vamos a hablar con el ave, no es necesariamente, eh, la socialización del cuerpo de mujer, y del cuerpo con hombre, porque eso, ustedes son las expertas, y los expertos nacieron en estos cuerpos, y tienen sus propias historias, dolores, traumas, y saben lo que aprendieron, sobre lo que significa ser mujer, y qué significa ser sexual para una mujer, y para un hombre, y para una persona trans, y para una persona queer, y no binaria, y cada uno trae todos sus desafíos. Si no que vamos a hablar en esta clase, es decir, ah, porque nací en este cuerpo, hay ciertas sutilezas, a tener en cuenta. Esa es la propuesta. Entonces, una de las hipótesis, que se planteó, en esto que hemos aprendido, de niñas o adolescentes, es que el hombre quiere mucho más, y la mujer, el cuerpo con vulva, quiere mucho menos, y que entonces, hay que equiparar eso, y esa es como una cosa, que está ahí. La pregunta sería, si esto es verdad o no, si los hombres son más deseantes, que las mujeres, si los cuerpos con vulva, desean más que los hombres. Entonces, para entender esta pregunta, primero vamos a ver, que hay diferentes tipos de deseos. No todas las personas deseamos, de la misma manera, no todas las personas nos erotizamos, de la misma manera, y vamos a ir un poquito más rápido, en esta parte, para poder llegar, a diferentes tipos de deseos, al final de la clase. Pero algo que primero, podemos distinguir, es entre el deseo receptivo, o responsivo, y el deseo espontáneo. El deseo espontáneo, sería, que solo hace falta una cosa, en tu, en tu, atmósfera, para tener deseo, de por ejemplo, tener sexo. Podría ser, que tu persona amada, pasa al lado tuyo, y vos la oles, y decís, uy, qué ganas que le tengo. O, le ves a la noche, de sacarse la ropa, y ponerse el pijama, y decís, estoy. No significa que lo harías, pero el deseo, es tan espontáneo, que podrías. ¿No? Como hay deseo, y decís, repodría, por ejemplo, tener sexo en este momento. El deseo, receptivo, o responsivo, es un estilo de deseo, que no alcanza, con un solo estímulo, sino que hace falta, con muchos estímulos. Sería algo así, como, hoy a la mañana, vi como te sacaste el pijama, y te pusiste la ropa, para ir a trabajar, no sé, te miré, lo linda que es, la línea de entre el cinturón, y el torso desnudo, y dije, mira, vos, desayunamos, y charlamos re lindo, y me dijiste un comentario pícaro, fui a trabajar, y en el trabajo, escuché canciones, que me encantan, que me conectan ahí, con una energía sensual, y erótica, en el trabajo, hay una persona que me gusta, que siempre me pongo un poco nerviosa, con esa persona, y dije, después me mandaste un mensaje, mandando una selfie, que nos habíamos hecho el fin de semana, y me recordaste, que habíamos hecho el amor, el fin de semana, y trajiste unas imágenes de ahí, y a la noche llego, hay comida hecha, nada de todo lo que estoy diciendo, tiene que ver con mis fantasías, para nada, se charla re lindo, re profundo, cae quizás en una lágrima, porque es un tema ahí, como del corazón, y de repente, te da un beso, esa persona, y tiene ganas, entonces decís, ah, el beso, es lo que activó, y una cosa llevó a la otra, y entonces con el beso, te dieron ganas, pero la verdad, es que en el registro del cuerpo, hubo una acumulación de estímulos, para llegar a tener ganas, y el último fue como, ah, listo, ahora siento deseo, y esto realmente, tengo ganas de tener sexo, entonces acá ya hay como una distancia, de estos diferentes tipos de deseo, y ustedes quizás pueden empezar a intuir, cuál es el vuestro, al menos el vuestro, en este momento, otro tipo de deseo, un tercer tipo de deseo, es aquel que depende del contexto, entonces, por ejemplo, si estoy recién enamorada, de vacaciones en Hawái, no sé, terminé la facultad, y todavía no empiezo a trabajar, o son las vacaciones del año, no sé, entonces quizás, tengo el estilo de deseo espontáneo, porque todo es tan afrodisíaco, y todo está tan bien, y estoy tan relajada, que tengo ese estilo de deseo, y todos los días podría, casi en todo momento, en cambio, cuando vuelvo a casa, y estoy con el tema de la niñera, y de los proyectos, y preocupada por la situación económica del país, etcétera, sería la pregunta de, ¿cómo es esto diferente en los cuerpos? ¿Hay una diferencia en los porcentajes de estos estilos de deseos? Todo esto está baseado en varios estudios, no solo uno, de los diferentes cuerpos, y esto está muy bien explicado, incluso en una serie de Netflix, donde sale Emi Nagoski, también, ella al menos lo explica en versión cortita, y si no, en su libro, come as you are, tal como eres. Y bueno, chachachin, chachin, oh sorpresa, el 75% de los peneportantes, tienen el deseo espontáneo, y esto tiene todo un estudio, un análisis detrás, y tiene que ver con tener, por ejemplo, el glande afuera, ¿no? O sea, esto viene de, todo un camino biológico y natural, que nace de cómo son nuestros genitales, y si quieren saberlo más en detalle, pueden estudiarlo en los lugares recién mencionados, como que te cuentan todo el camino, cómo esto se vincula con el cerebro, y después pasa que llega esto. 75% de las personas con pene, ven a su mujer amada, a su novio, salir de la ducha con gotitas de agua en la piel, y podrían. En cambio, 15% de los cuerpos con vulva, de los cuerpos con vulva, tienen este estilo de deseo. Y aquí vamos a, una de las cosas que compartíamos al principio con ave, ¿no? Como aquellos cuerpos con pene, que tienen el estilo de deseo receptivo, por ejemplo, y necesitan muchos estímulos, y no tienen ganas automáticamente todo el tiempo, piensan, yo soy un hombre roto. Yo no soy como los otros hombres, aunque 25% estaría en esa categoría, que no es como los otros hombres, y eso es un montón. Es un cuarto de la ecuación de la humanidad. Y ese 15% de mujeres que podrían ponerla todo el tiempo, también pueden sentirse como, soy un montón, ¿no? Como no hay mucho mujer, mucho espacio para una mujer que desea todo el tiempo, y todos los días podría perfectamente hacer el amor, o tener sexo si quisiera, ¿no? Como que no hay mucho lugar. O ese arquetipo, ambos arquetipos quedan relegados de la sociedad, pero forman parte, y son un montón en ambos casos. Un 30 y moneditas de por ciento de los cuerpos con vulva, tienen ese estilo de deseo receptivo siempre, ¿no? O sea, como todo el tiempo necesito que haya muchos estímulos en la vida. Y un porcentaje que no recuerdo exactamente, de los hombres tienen este estilo de deseo. Y el otro 50% que falta en los cuerpos con vulva, y el otro por ciento que no es tanto, del porcentaje que falta de los cuerpos con pene, el estilo de deseo depende del contexto, ¿sí? Entonces voy cambiando, depende de la situación de vida. A mí esta información me aportó mucho, porque una de las primeras cosas que apareció mucho cuando empecé a acompañar específicamente en estas temáticas era el estilo de deseo diferencial, o el deseo diferencial en las parejas heterosexuales, ¿no? Como que hay algo muy en la base de verdadero de lo que decíamos, de lo que aprendimos, ¿no? O sea, si esto se exacerba, se distorsiona y se le pone las presiones de la sociedad y se le pone todo un cóctel y se pone el arquetipo de lo que un hombre tiene que ser y una mujer tiene que ser, llegamos a la conclusión de lo que compartíamos Abe y yo. El hombre quiere todo el tiempo, la mujer tiene que ser convencida, en líneas generales, por estos porcentajes, fue como, ah, hay algo también en esto, y esto lleva a que el hombre es una amenaza y que las mujeres tenemos que ser todo eso, ese avenico de personajes, y ninguno de esos avenicos es correcto, ¿no? Y en las parejas esto lleva a una primera base de deseo diferencial, ¿no? En las parejas heterosexuales. Pero también a veces pasa que es al revés o que justamente como la gran mayoría de las personas dependen del contexto, quizás, no sé, pero para ella pensar en tener bebés es súper erotizante y entonces de repente tiene el estilo de deseo espontáneo porque le parece lo más caliente y sexy del mundo quererse mamá con ese papá y que hayan dicho que sí, entonces quiere todo el tiempo y para él de repente ocurre todo lo contrario. Entonces hay un montón de cosas que eso cambia, ¿no? Depende del contexto, pero ya nos da un primer acercamiento. ¿Hace sentido hasta el momento y hay resonancia? ¿Qué hacemos con esta información? Sería la pregunta. ¿Qué hacemos con el deseo diferencial? Y acá otra vez puse una foto de dos hombres porque el deseo diferencial no solamente ocurre en las parejas heterosexuales donde tenemos esta explicación base que ayuda a llevar un poco de luz sino que pasa en todo tipo de relaciones en todas las edades parejas abiertas, cerradas, asexuales, románticas en todo lo que existe ahí. Y hay una receta que me parece que está buenísima y que muchas veces solo abarcamos una de estas partes y los consejos que recibimos solo abarca una de estas partes para llegar a equilibrar. Lo primero, en realidad, antes de todo esto, es la comunicación. O sea, todo lo que hicimos esta semana, esta es la quinta hora que nos pasamos charlando de sexo y tenemos tanto más adentro. O sea, hay tanto más que quisiéramos charlar. O sea, esta es una pizca minúscula es de todo lo que tenemos adentro para que nos encanta conversar y que hemos estudiado y trabajado y atravesado por el cuerpo. Entonces, la comunicación y hablarlo y hablarlo y estudiar, eso ya es un montón. O sea, que tengas este conocimiento de lo que has visto esta semana te da un montón de letra para, por ejemplo, conversar de alguna manera diferente sobre el deseo diferencial, sobre qué está pasando en tu pareja o tus parejas o tus salientes o lo que sea. Eso es lo más importante. Luego de la comunicación, lo primero que es fundamental es sensualizar el contexto. ¿Y a qué me refiero con sensualizar el contexto? No me refiero solamente a irte a un hotel una vez y poner pétalos sobre la cama y tener babysitter y entonces todo se soluciona. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si vos llevas a esa pareja que está en una situación de hace mucho tiempo no conversar, de mucho estrés laboral, de estrés, por ejemplo, con les niñes, etcétera, y las llevas al hotel y van a querer dormir. Primero dormir, después pelearse, quizás, ¿no? O sea, lo sano de pelearse y sacar tensiones. Después de todo eso, ahí quizás, ¿no? Como... Entonces, sensualizar el contexto se refiere a lo que estamos haciendo ahora. Que no sea el sexo, o sea, lo último que tenés ganas de... Que no sea el sexo lo que ocurre al final del día y la sensualidad y el placer, lo último, como si hice esto, 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 por ejemplo, yo tenía la creencia limitante de que yo puedo amar y que me merezco mi amor propio, pero si hago esto, esto, y esto, y esto, y esto, entonces el viernes a las 8 de la noche puedo ver Netflix sin culpa, ¿no? Como ese merecimiento. En cambio, sensualizar el contexto es, ¿qué pasa si mi vida es una historia de amor conmigo misma? ¿Qué pasa si vivo constantemente en energía orgásmica y busco erotizarme de la vida y todo mi contexto es un contexto sensual? Me pongo ropa interior para mí o para la clase, me llegó una foto muy linda de una de ustedes con algo muy bonito que se puso para la clase de hoy y fue como, claro, es sensualizar el contexto, que no hace falta otra persona necesariamente, sino que todo lo interpreto es ese lugar porque si pretendo a la noche tener ganas pero durante todo el día estoy conectada del placer, de la sensualidad, del erotismo, simplemente no tiene sentido alguno. Y algo que puede afectar inmensamente a tu pareja es dejar de proyectar que la persona que te da el placer es la otra persona y darte la voz, que tu día sea lo más sensual, lo más sexy, lo más erótico, con cosas mucho más allá y cada vez vas a ver que más cosas te erotizan, te encienden y vamos a terminar paseando por el parque teniendo orgasmos, toco madera, es así, y entonces es más sencillo entrar a lo que ocurre después, en cambio si no es simplemente demasiada distancia y es lo primero que todas las personas que trabajan en nuestro rubro también te van a decir. Lo segundo es puedes sensualizar el contexto todo lo que quieras, pero si no sé es este segundo paso que se refiere a otra teoría que se llama sistema de control dual que no llegué a explicar pero tiene que ver con que hay cosas que nos frenan y cosas que nos aceleran en nuestro sistema, en cómo funciona nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro y por ende cómo reacciona nuestro cuerpo y como un auto no podemos acelerar y frenar a la vez. Entonces si yo estoy acelerando, estoy chapando de lo más lindo con mi pareja y de repente escucho al bebé llorar mi pie va a ir al freno y se va a ir del acelerador si yo lo escuché. Ahí está comprobado que las mujeres escuchamos antes porque está vinculado a nuestros canales que tenemos abiertos entonces no es de malo que él no lo escuche antes que vos sino que tiene que ver con los canales y que nosotros tenemos más canales abiertos mientras los cuerpos con penes tienen solo un canal abierto y cuando están haciendo algo hacen eso y lo nuestro es un poco más amplio y por ende desafiante para la sexualidad. Entonces hay que bajar los inhibidores aquello que nos frena ¿sí? ¿Cómo bajamos aquello que nos frena? Es bajar los niveles de estrés darle espacio a liberar el estrés por eso les decía que una receta para tocarnos bien las mujeres es primero bailar sacudir salir a correr y esa es una forma de bajar los inhibidores de sacar de nuestro sistema por ejemplo a través del sudor y del movimiento aquello que quizás nos está causando mucho ruido mental ¿sí? Eso es bajar los inhibidores bajar los inhibidores también es decir bueno si a mí me gusta tener intimidad cierro la puerta con llave no estoy preocupada mientras tanto de que alguien va a entrar bajar los inhibidores puede ser menos tecnología y más presente relentizar siempre va a ser bajar los inhibidores y por último medidas más drásticas ¿qué son medidas más drásticas? primero la más hermosa y divertida de todas es estudiar estudiar sexualidad ponerte a leer los libros contratar una coach o un coach hacer los acompañamientos hacer los cursos para realmente como como primera vez decir priorizo mi sexualidad invierto ahí y aprendo a tener herramientas como todo lo demás de la vida para tratar por ejemplo temáticas como estas si tu pareja y tu sexualidad y tu intimidad es importante para vos y esto es algo que suele ocurrir de los deseos diferenciales medidas más drásticas también pueden ser decir bueno durante un mes no vamos a tener sexo vamos a dedicarnos a sensualizar el contexto y a bajar los inhibidores uno y dos uno y dos uno y dos sacamos el sexo de la mesa hacemos un celibato consciente y vemos todo lo que pasa porque si no ¿qué pasa? bien lo conocemos ¿no? como un masajito queremos sexo un beso el otro quiere sexo ¿no? como desaparecen esos momentos románticos charlar por decir uy si ya estamos charlando tanto este pibe va a querer ¿no? como uy si le pido un masajito esto tiene que terminar ¿cuándo fue la última que chapamos por chapar sin que eso lleve a otro lado? entonces medidas más drásticas tienen que ver con esto y luego se suman cosas como bueno durante una semana propones vos después propone ella después propone él y como van cambiando de quien propone quien inicia se empieza a habilitar la sensualidad sin habilitar la penetración hay todas maneras en las cuales personas capacitadas podemos acompañarte como para equilibrar y vivenciar esto de de los diferentes tipos de deseos en las parejas ¿querías decir antes algo más de esto antes de que empecemos a esto de la brecha orgásmica? solo meter la cuchara respecto de esto de los inhibidores y sensualizar el contexto hablo desde la voz en este cuerpo ¿no? masculino quienes bueno aquí varones digo en esta problemática de las creencias que traíamos de que siempre tenemos ganas y que siempre se nos tiene que parar ¿no es cierto? por lo general traigo esto ¿no? como las las disfunciones de reacción que suscitan más seguidos de lo que nos gustaría tiene que ver con esto cuando estamos medio estresados si vamos a coger con miedo o sin ganas ¿no? siempre pasan miedo la primera vez ¿viste? uy la primera vez fallamos entre comillas no fallamos nada digo ¿cómo crear el contexto como trae Aye para buscar esa relajación estar a salvo para buscar ese cuidado poder hablar decir me siento así tengo miedo necesito relajar respirar cuando se crea ese contexto el sabio ahí se manifiesta solito simplemente está siendo honesto con cómo nos sentimos nosotros digo es importante y para las compañeras que se encuentran con varones un poco en esa es un poco eso ¿no? como conocer por supuesto aprovechemos ¿cómo tratamos un pene flácido? ¿qué hacemos? y lo primero es ah cuando eso sucede es que me parece una gran pregunta ¿no? como nadie o sea con suerte ponele que hemos aprendido qué hacer con un pene directo pero seguro nadie nos enseñó qué hacer con un pene flácido y la primera respuesta que se me ocurre más allá de qué hacer con él con esa parte del cuerpo es qué hacer con el todo demostrar que está todo bien demostrar que no hace falta que sí ¿bien? cuando sobre todo este centro y este centro están en paz ¿no? eso que vimos no sé cuándo ya ni me acuerdo ayer toda esa energía va a poder pasar hacia abajo pero si está bloqueada acá digo ¿y qué hacer con un pene flácido? y mimarlo este tocarlo pero no digo hay un juego de la expectativa exacto no con expectativa ni exigencia cuando uno más quiere de hecho nos pasan nosotros los varones cuando más quiero que se pare no olvídate o cuando más quiero acabar ¿no es cierto? no 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 es como es un juego de tensión ese juego tiene toda su ciencia entonces ¿qué hacer con eso? bueno calma una sonrisa el buen humor es importantísimo cagarse de risa no sé levantarse de la cama cambiar de estado seguir con otra cosa no todo tiene que ser falocéntrico pero eso mostrar invitar a la calma invitar a la complicidad a la confianza hermoso menos mal que te pregunté porque es muy rico lo que acabas de compartir y en este contexto que haya surgido como la canción de Drexler calma deja que el beso dure deja que el tiempo cubre vos por favor o sea yo papela bien entonces todo esto dicho ahora vamos a hablar de algo que esta escuela también es una escuela feminista y feminista para para ponernos ahí juntes la brecha orgásmica mencionábamos el martes que hay una brecha en el tiempo que dura para llegar la curva de la excitación ¿verdad? entonces ahí ya hay una brecha donde la excitación masculina puede ser mucho más rápida y la excitación femenina requiere mucho más tiempo y es más gradual ahora esto vamos a ver que está influenciado también con nuestro estilo de deseo y por ejemplo la humanología que es una ciencia del yoga que explica la psicología del yoga habla de que los cuerpos con vulva necesitan aproximadamente 72 horas para abrirse y me causó mucha gracia cuando hace años estudié eso me resonaba pero no lo entendía después volví a estudiar lo que les acabo de compartir y es lo mismo el yoga explica algo que la ciencia ahora también explica de por qué es así en fin la brecha orgásmica habla en encuentros heterosexuales en primera línea cuánto porcentaje acaban ellos ahí acaban no es la palabra correcta sino que tienen un orgasmo y ellas me interesaría saber sus hipótesis pueden hacer así un instante de revisión de sus propias historias si es que es que se acuestan con las personas del sexo contrario o si se han acostado con personas de sexo contrario y también si lo hacen con personas de su mismo sexo si ustedes tienen más orgasmos o menos y más o menos cuáles son los porcentajes tomen registro de esto porque ahora les vamos a compartir la verdad en el 2017 en el 2017 se realizó un estudio en diferentes universidades de norteamérica cuyos resultados se publicaron en los archivos del comportamiento sexual que buscaba determinar diferencias en la frecuencia del orgasmo entre hombres y mujeres la principal conclusión y que dio paso al término brecho orgásmica fue que las mujeres heterosexuales son el grupo que menos orgasmos consigue entonces ahora como esto de yo estoy rota soy la única que no tiene orgasmos todas las demás personas tienen orgasmos yo soy la única que no 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 es así muchísimas mujeres no tienen orgasmos ya que solo un 65 o sea lo leo y me vuelvo a escandalizar un 65% de las veces que mantienen relaciones sexuales llegan al clímax y está todo bien que ahora salga adentro nuestra una voz que hemos escuchado que muchas veces tenemos de bueno pero es que la meta lo aprendimos tipo hace dos días que la meta del sexo no es el orgasmo obvio lo que pasó que nosotras y ellos también nos refugiamos en eso decimos bueno es que la meta no es el orgasmo y no hacemos algo sobre esto que es sumamente injusto ¿no? o sea no es equitativo y habla de todo el desconocimiento que tenemos en el cuerpo en el primer puesto obvio están los hombres heterosexuales con un porcentaje de un orgasmo de un 95% vamos a las calles de hablar de esto al que siguen los gays 89% los varones bisexuales 88% las lesbianas 86% y las mujeres bisexuales 66% razones de esto primero anatómico hemos aprendido que el sexo es un pene dentro de una vagina y ese no es el camino más fácil sino es el camino más complejo para tener un orgasmo al menos del orgasmo que primero aprendemos a tener que es el orgasmo que incluye nuestra maravillosa clítoris entonces lo que aprendimos que es sexo que es sexo con penetración no tiene anatómicamente mucho que ver con nuestro orgasmo salvo que aprendamos a siempre estimular también la clítoris que aprendamos de posiciones de tiempos mucho más lentos de toda de toda la previa de todo tipo de estimulación todo lo que aprendemos en esta escuela y por fuera de esta escuela anatómicamente no tiene mucho sentido y no estás tampoco mal si vos sí tenés orgasmo de penetración y si los tenés de que algo entra y sale de vos también está muy bien pero sos una de las pocas que le sucede eso digamos eso es lo importante a mencionar y luego está esto de todo lo que hemos aprendido y tenemos el registro en el cuerpo de lo que tiene que ser entonces como hemos aprendido que tenemos que tener un orgasmo esta es la razón por la cual fingimos pero fingir aumenta esta brecha orgásmica fingimos porque no nos sentimos a salvo porque nos sentimos presionadas porque sentimos que es un regalo nuestro orgasmo a la otra persona porque es nuestro deber porque no queremos hacer daño pero no quiero hacerle daño a la otra persona y me hago un daño tremendo a mí y también le estoy robando a la persona una oportunidad de aprender a tocar afinar un cuerpo femenino con una guitarra entonces hay una gran diferencia una gran discrepancia entre nuestro potencial orgásmico que es infinito lo tenemos todas las personas todas las personas podemos tener orgasmos y cuando no los tenemos está vinculado a que no estamos a salvo que no hemos aprendido cómo que nuestro sistema nervioso le tiene miedo a entrar al placer porque antes del placer hay que atravesar tantas capas de lo reprimido de lo oculto entonces algo que podríamos hacer es tener rondas de contar nuestras historias de orgasmos y de no orgasmos de visualizar esto de visibilizarlo de decir la verdad de hablar de nuestros sueños qué tipo de orgasmos te gustaría tener a vos te gustaría ser multiorgásmico vamos a vos te gustaría tener un orgasmo que dura varios minutos vamos a tenés ganas de descubrir un orgasmo con penetración vamos todo se puede pero requiere tanto desarmarnos y ser tan vulnerables y ser tan ñoñas y ñoños que ahí es donde la mayor distancia quizás hay uy estamos ahí acabo de mirar el reloj a ver cómo nos apasionamos tengo que bailar menos y dar más clases no nadie nos quita el baile al principio de la clase bueno entonces algunas cosas que podrías aprender sobre tus compañeres con quienes te compartís primero su estilo de deseo eso ya te va a dar un montón de información y nos da piedad decir bueno o sea mi marido no es un bestia que quiere siempre tiene estilo de deseo espontáneo entonces preguntarle cómo es tener ganas a la mañana al mediodía y a la noche todo el tiempo cómo vas al trabajo así preguntar ser compasiva compasivo cómo es ser responsivo qué ah por eso me decís que cuando preparo la cena tenés más ganas sí qué significa un contexto sexo positivo para ella para él para ella es decir mi contexto sexo positivo como el ejemplo de recién puede ser tener ganas de buscar bebés y eso es el contexto sexo positivo porque es re sexy pensar en que tu compañero vaya a ser papá y te morís de amor y quizás para la otra persona es todo el contexto sexo positivo es no sé una persona es viendo un partido de fútbol no tengo idea puede ser qué le inhibe y qué le exalta es decir qué aprieta el freno porque quizás a mí me aprieta el freno pensar que alguien puede entrar por esa puerta en cualquier momento y la otra persona la re excita puede ser exactamente lo contrario cuál es su lenguaje del amor esto lo vimos el año pasado en la escuela de placer que hay diferentes lenguajes del amor y hablamos siempre hago el mismo ejemplo podría seguir ahora hablándoles en alemán que es mi segundo lengua materna y por mucho que dé una clase de la hostia a un porcentaje muy bajo de las personas acá conectadas les llegaría esa información entonces a veces en la pareja nos gritamos te amo pero la otra persona no le llega porque no habla chino mandarín y lo mismo es un poco diferente son las huellas del erotismo las huellas del erotismo hablan que tenemos distintas maneras de erotizarnos y lo que nos erotiza a veces es complementario perfecto el encaje maravilloso con la persona que estás compartiendo y a veces es diferente y todas las cinco huellas del erotismo se combinan y tienen luces y sombras distintas dependiendo qué huella del erotismo sos otra cosa interesantísima que no pude evitar poner es averiguar sobre el Venus y el Marte en nuestras cartas natales y cómo se complementan el Venus habla de cómo nos abrimos ante el placer es el aspecto más femenino y el Marte es cómo vamos hacia el deseo y bueno evidentemente volviendo a la primer clase cuáles son nuestras heridas y cuáles son nuestros sueños para aplicar Maitri Karuna Mudita y Upeksha eso esto es lo que queríamos compartir el día de hoy y ahora vamos a tomarnos seis minutos para compartir algo muy cercano a nuestro corazón que queremos compartirles dos propuestas de dos propuestas de cursos dos propuestas de cursos de qué puede suceder después de la escuela de placer pero antes de eso decirles que va a quedar disponible la escuela de placer un tiempito más recién nos llegaron muchas preguntas de cuánto tiempo más van a estar los videos disponibles y que pueden compartirlos y que los vamos a dejar abiertos unas semanas más ahí tenemos que abrir bien cuánto para que realmente puedan llegar a verlos todas las personas y ahora sí paso a que compartamos una de las muchas posibilidades que hay para seguir y te paso la palabra a vos AVE primero bueno desde ya de mi parte feliz agradecido con con AVE por la invitación y a todos los participantes que están en vivo y que están grabando que están viendo la grabación hemos llegado allá el quinto día no se puede creer y lo que hemos aprendido pero bueno en este segmento dado que bueno AVE y yo nos conocemos y hemos forjado amistad no nos conocemos en persona todavía pero sí compartir pasión por el estudio la investigación el sentir y cada uno desde su lugar bueno nos hemos encontrado ahí en la red cada uno con su propuesta en mi caso lo que me toca es esto donde yo me aboco casi el 100% que tiene que ver con el taller hombres multiorgásmicos que es un taller que nació en el 2020 en plena pandemia en una reinvención ahí y que al día de hoy hasta el día de hoy siempre ha dado grandes resultados grandes compañeros grandes asistentes grandes satisfacciones así que continúo con esta propuesta que siempre ha crecido más y más antes eran cuatro encuentros no más ahora son doce en un proceso de tres meses básicamente es un programa de educación y formación sobre sexualidad masculina con una mirada taoísta que tiene que ver con claramente es encontrarnos con nuestra capacidad multiorgásmica todo lo que hablamos en estos días la disociación entre orgasmo y eyaculación pero como la primer premisa y este es el primer spoiler que yo le comparto a los muchachos que empezamos mañana este taller es que multiorgásmico primero no es andar eyaculando sin ton ni son no todo lo contrario ok es todo lo contrario es empezar a gestionar y elegir cuándo porque no se trata de no eyacular nunca más no es sano es rico sino es elegir cuándo y la la primera tarea es la disociación entre orgasmo y eyaculación para poder tener más orgasmo antes de eyacular bien porque es un proceso que pasa casi en simultáneo en nuestro cuerpo viene ahí el periodo estático ese clímax orgasmo eyaculación bueno para che estos son dos cosas diferentes bueno cómo empezar a entrenar justamente un programa de educación información y entrenamiento porque ponemos mucho cuerpo en cuestiones del suelo pélvico la gestión del autotoque la respiración diversos diafragmas que tenemos en el cuerpo para poner todo eso en juego al momento de la no solo la retención seminal sino la elevación de los orgasmos para llegar a esos estados alterados de conciencia que hablamos en el encuentro número 2 de la medicina la verdad básicamente es eso ahora no es solamente y yo esto lo digo a los chicos también no es solamente un taller un encuentro para coger más y mejor o sea sí también pero eso es como la vidriera el escaparate de todo cuando nos interiorizamos un poco surge muchísimo esto de sanar cuestiones pasadas reconfigurarnos reprogramarnos en cómo vincularnos de acá en adelante entonces surge un proceso transformacional que se multiplica y se vuelve exponencial porque es grupal y siempre en todos los encuentros hay un círculo de palabras donde nos vamos compartiendo y hasta incluso se crea amistad afinidad y nos vamos preguntando che cómo te fue con esto y tu compa y no sé qué algunos se van separando otros se van uniendo no es maravilloso entonces dicho esto inviten a sus novios a sus hombres mándenles el flyer el ave tiene el flyer el pdf va a llegar por mail bueno y cierro con esto gracias por la atención con esto que pasó el cierre de la cuenta de instagram hay una nueva que está en el correo y ahí está el flyer y la info en el link hay un pdf así que bueno empezamos mañana puede haber tiempo hasta el segundo encuentro la semana que viene pero es para invitar a los compas así somos un grupazo que ya hay un grupazo muy hermoso así que ahí paso palabra y la importancia también de que que es un círculo de hombres y que esa medicina o sea si solo se juntaran hombres a hablar ya es sagrado sí doy fe defiendo defiendo mucho esa parte porque si bien hay una permiso hay una parte donde yo facilito contenido ejercicio tiki tiki pero la parte del círculo se va de mi dominio y es algo hermoso cada grupo tiene su propio espíritu y se crea gracias a todos es una belleza sí por eso lo mencionaba bueno y de mi parte invitarles al curso que se llama sexualidad plena este es un curso un poco específico porque es para personas que ya tienen un recorrido o sea prerequisito es tener un recorrido de autoconocimiento de tener bastante terapia y trabajo personal encima y ya tener espacios de acompañar a otras personas entonces ser guardián guardiana terapeuta acompañante facilitadora de círculos de mujeres psicóloga o psicólogo coach esa es la base porque son herramientas que vos podés aplicar para acompañar a otra persona mientras vas aprendiendo esas herramientas evidentemente te vas a transformar profundamente vos misma vos mismo porque todas las semanas vamos a hacer unos procesos muy profundos con estas herramientas vas a aprender en tu propio cuerpo y aplicarla porque siempre con tus pares la herramienta que yo les enseño una vez la vas a dar y una vez la vas a recibir entonces por eso es importante que ya sepas sostenerte porque es bastante profundo vamos ahí como a entrar de pleno a la sexualidad con el primer mes vinculado a sanar nuestras heridas el segundo mes más del presente y la posibilidad de la sexualidad de nuestro presente la alfabetización sexual y el tercer mes en cómo usar la energía sexual creativa de vida para crear la vida de nuestros sueños todo el tiempo estamos revisando heridas eso nunca para así que bueno arrancamos también en julio toda esa información está en el mail y estamos esperando ahí que lleguen las personas que tienen que llegar para esto algunas acá están ahí a puntito de recibirse de terminar este curso están acá en la escuela en este momento y evidentemente bueno sigue contenido gratuito en nuestras redes en nuestros muy importante anotarse en nuestras cadenas de mails buscarnos también por otros lados tanto ave como yo va a haber página de internet coming soon porque nuestras cuentas pueden ser censuradas en cualquier momento lamentablemente entonces se encuentran siempre maneras de seguirnos nosotros vamos a seguir compartiendo este tipo de experiencias muchas veces porque de forma parte de nuestra esencia así hacerlo también hay posibilidades de acompañamiento personal si hay cupos no siempre los hay y todo lo demás saben dónde encontrarnos así que en este momento paso a agradecer gracias por invertir en vos y por ende en un mundo con más amor conciencia responsabilidad y placer gracias gracias por estos días no es la última vez que nos ven porque hoy a la tarde tenemos el vivo en instagram donde vamos a estar reflexionando sobre qué aprendimos qué nos costó qué nos encantó nos encantaría que estén ahí van a escucharnos hablar como mínimo una hora más iban a llegar un par de mails más en los ecos de todo esto voy a compartir tres links los links de cafecitos y un formulario de devolución nos encanta recibir sus testimonios que nos cuenten qué les gustó que nos cuenten cómo podemos mejorar eso eso toda la información del hombre multiorgásmico va a llegar por mail mañana y la información de sexualidad plena ya está en el mail que mandé hace un par de horas que tengan una hermosa tarde nos vemos en un ratito por instagram por favor cuéntenos mandenos mensajes queremos saberlo todo en dos horas desde ahora en dos horas en dos horas así es muchas 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 gracias y allí nos vemos ha pasado los links todavía un link y el vuelvo adiós